Color Naranta, 28 Ya está viendo la sorpresa Ya está viendo la sorpresa enseguida Ahí está el número 28, se lleva un lindo premio Para una hermosa bebota Para Barón, color azul, número 20 Color azul, número 20 Aquí viene la barbie, número 20 Para Nachito, ahí está Nachito, se lleva el premio Vamos Nachito, feliz día mis niños Número 23 para niña, color naranja Para niña, número 23 Número 23, ahí viene la niña con el número 23 Esperamos un poquito Es una niña que se lleva un premio Número 23 Tiene el hermanito a buscar el premio Bien ahí, feliz día del niño Último número, penúltimo número de esta tanda Color azul para Barón, número 16 Número 16 Número 16, a ver Ahí está, perfecto Busca el premio ahí Mirá lo que se lleva el número 16 Qué belleza esa campera, un rompediento Hermosa campera, eh El último número para Barón, color azul Número 28 2, 8 Para Barón Número 28 2, 8 Pase con el numerito 28 Ahí está, efectivamente Feliz día del niño Que disfrute su premio Tenemos más premios Y ya se viene una sorpresa Que está a punto de ingresar en la tarde Premios para niñas Nos queda realitos para niñas Atento con los numeritos Paralínea, color naranja Número 14 1, 4 14 Ahí le hacemos entrega a la mami Se lleva regalito para su niña Muchas felicidades Vamos con el siguiente premio Para niña, color naranja 58 5, 8 Una bolsita de prenda Para el número 58 Para una niña Número 58 Ahí está, le hacemos entrega a la mami 58 58 A ver El número es de Para niña Listo 58 Último número Para niña 49 49 Para niña Un hermoso Número 49 Ahí está Perfecto Perfecto Ahí están Los premios Para los chicos Seguimos regalando Los premios Los premios Para los chicos En el día del niño Un par de zapatillas Para niña Número 46 4 6 Número 46 4 6 Número 46 Ahí está la mami Se lleva un regalito Para su niña Muchas felicidades 46 Para niña Color naranja Número 11 Número 11 Casi le pega Casi le pega Tiene el número 10 Número 11 Número 11 Ahí está Regalo para esta niña ¡Feliz día! Siguiente número 38 38 Para niña Mostramos el regalo ¡Uy! Mirá que hermosura Es decir Espectacular Número 38 Para niña 38 ¿Dónde está el 38? Número 38 ¿Está presente el 38? No Sacamos todo el número ¿Listo? Otro número Y le damos la posibilidad A quien tenga El número 3 Número 3 Número 3 Para niña Número 3 Ahí está el número 3 El último premio Bien ahí ¿Listo? Bueno chicos Acaban de tirar Gaseos acá En el disoque Por favor chicos No se acercan acá Porque tenemos equipo Por favor Gracias